Cuando dos partes tienen un conflicto, la ley me puede decir que yo puedo optar por un juez o por un mediador que quizás pueda hacer algo entre esas dos partes. La pregunta es, ¿qué significa que Cristo sea mi mediador y realmente qué hace entonces un mediador? ¿Querías saberlo? Quédate hoy en Inverse en Español. ¿Querías saberlo? Gracias a eso. Tenemos aquí a dos grandes invitados que me van a acompañar esta semana y en esta elección. En primer lugar, tenemos aquí a nuestro amigo Jefferson Rojas, que nos acompaña desde el otro lado de la cordillera de Argentina. ¿Cómo estás, Jefferson? Hola, Jean. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos súper bien y, mejor dicho, afilados, como dicen acá, ¿no? Con esta elección que ha sido de bendición para no solamente mi parte espiritual, mi parte personal, sino sé que para muchos también. Así que, bueno, vamos a sacar el jugo a toda esta elección para todos y cada uno de los jóvenes que nos están acompañando y bien. Amén. Muy bien. Y también tenemos a nuestro amigo, también una elección bastante internacional, Manuel Ospino, que nos acompaña desde Venezuela. Así que también queremos saludarte, Manuel, en esta noche. ¿Cómo te encuentras? Hola, Jean. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Dios estamos bien. Saludos y abrazos para todos. Igualmente para mi compañero Jefferson, que el Señor les bendiga. Y esperamos, por la gracia de Cristo, que el aporte que podamos hacer en el temor de Dios sea de bendición para todos nuestros amigos. Amén. Muy bien. Entonces, Manuel, por favor, si nos puedes acompañar y dirigir en una oración para que sea el Espíritu Santo, el verdadero maestro de este culto, ¿verdad? De este programa que estamos haciendo en esta noche. Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor, Tú sabes que por nosotros mismos somos incapaces de comprender Tu Santa Palabra. Por eso, Señor, queremos solicitarte en el nombre de Jesús el cumplimiento de Tu preciosa promesa de enviar Tu Santo Espíritu, Señor, para que pueda guiar nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad. Te pedimos, Señor, que puedas mostrarnos a Jesucristo delante de nuestros ojos. Y así, Señor, contemplándole, podamos ser transformados de gloria en gloria a Su misma imagen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Muy bien. Voy a leer aquí en la Biblia, en el libro de Hebreos que estamos estudiando esta semana, Hebreos 8, verso 6, y dice así. Dice, pero ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y sobre esto vamos a empezar a hacer las preguntas del día de hoy. Nosotros aquí en Hebreos tenemos una Hebreos 10, 1. Tenemos la siguiente expresión que dice que todas estas cosas, lo que estamos viendo acá, estos rituales, verdad? Todo lo que está aquí, que nombra Pablo, eran una sombra de los bienes que habían de venir. ¿Cómo esta frase nos ayuda o nos da el entendimiento para poder ver cuál es la diferencia entre la verdad progresiva y la verdad presente? ¿Y cómo estos nos pueden servir como llaves para entender la verdadera relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Bueno, esa pregunta es realmente interesante porque la epístola del apóstol Pablo a los hebreos nos registra el significado de aquel culto que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. Y la razón, la razón por la cual el autor de hebreos registra el significado de ese sistema de culto es para realzar la idea principal de que habiendo venido Cristo, habiendo llegado Cristo, todo, todo, todo lo que se hacía y practicaba en ese culto se convierte sencillamente en una ilustración de la verdadera realidad que es el ministerio de Cristo. La pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, ¿será que si todo ese sistema de culto ilustraba como sombra sencillamente la realidad del ministerio de Cristo? ¿Será que el ministerio de Jesucristo, su gracia, su poder purificador, transformador, su poder para limpiar las mentes y corazones, ¿será que no estaba vigente en los días del santuario terrenal? ¿Será que la humanidad sencillamente tuvo que esperar hasta que viniera Cristo y se manifestara históricamente entre nosotros para que su gracia transformadora, purificadora, su poder estuviese disponible solamente a partir del momento en que Jesucristo se manifestó? ¿O será que desde que había gracia, ese poder de Cristo, esa purificación, ese poder para sacarnos y liberarnos de nuestras debilidades y pecados, estaba ya presente? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo podemos entender esto? Miren, una de las maneras más fáciles y adecuadas de entender esto es saber que el ministerio de Cristo, como mediador del nuevo pacto, como garante del pacto eterno, es un ministerio que existe y cuyo poder está disponible desde que hubo gracia. Y cuándo, desde cuándo hubo gracia para el ser humano, desde el mismo instante en que hubo pecado, desde el mismo instante en que el ser humano cayó en el pecado, hubo gracia, operó la gracia. Entonces, la gracia de Cristo, su ministerio, su mediación, existe desde el mismo momento en que el ser humano pecó en el jardín de Edén. Y este ministerio, esta intercesión de Cristo, existirá hasta que su mediación delante del Padre, como sumo sacerdote, finalice y el tiempo de prueba se acabe para la humanidad. Entonces, es algo maravilloso saber lo siguiente. Hebreos y toda la escritura enseña que el ser humano desde el jardín del Edén ha vivido cubierto bajo la gracia del Señor. No hay ser humano alguno que no haya conocido algo de la gracia de Cristo, porque si no, no estaría vivo, no estaría vivo como ser humano. La humanidad vive porque la gracia existe. Así que nosotros, al estudiar Hebreos 8, si ese pacto, atención, si ese pacto de Hebreos 8, llamado Nuevo Pacto, llamado Mejor Pacto, si ese pacto es llamado también el pacto eterno en Hebreos capítulo 13, así como en Jeremías 32 y Jeremías 31, si ese pacto es llamado pacto eterno, entonces, señoras y señores, nosotros necesitamos comprender que esas promesas que Cristo garantiza también son eternas. Y si esas promesas que Cristo garantiza como parte del pacto eterno son eternas, entonces, el poder para grabar la ley en la mente y el corazón está disponible desde la eternidad, desde que hubo gracia. Entonces, el poder para perdonar los pecados está disponible desde que hay gracia. Entonces, el poder para acercarnos a Dios y conectarnos al poder del trono infinito también está disponible desde que hay gracia. Entonces, queridos amigos, la conclusión a la que podemos llegar es que el arreglo en frases como sombra y bienes venideros o sombra y realidad sencillamente es un arreglo que el apóstol Pablo diseñó para hacerles entender a la audiencia que aferrarse a los sacrificios y ofrendas cuando Cristo ya se había manifestado era sencillamente una obstinación de permanecer en lo que ya era viejo y ya había pasado. Bien, en la pregunta nos mencionaba también, Jean, dos frases muy importantes, que es una verdad progresiva, sí, y una verdad presente. Como el pastor lo mencionaba, esa una verdad progresiva tiene que ver con el objetivo que Dios quiere lograr paulatinamente, de gloria en gloria, de gloria en cada uno de los seres humanos, en cada uno de sus hijos, reflejando su carácter. Cuando analizamos el texto de Hebreos capítulo 8, debemos tener en cuenta el capítulo 7 que nos aborda una premisa muy, pero muy importante. En el capítulo 7 se está hablando de una perfección la cual los sacrificios levitas sacerdotales no pudieron ofrecer. Por ende, porque no se pudo ofrecer un mejor sacrificio, fue necesario que fuera uno superior, un pacto en el cual está en la sangre de Cristo Jesús. Pero analicemos un poco esa verdad progresiva. Yo no entiendo esa verdad progresiva como la perfección de carácter que Cristo Jesús quiere lograr en los seres humanos. Esta verdad progresiva es la perfección de carácter y bueno, y la verdad presente cuál es? El pastor lo mencionaba hace un rato y decía que es la obra de nuestro sumo sacerdote al abrirnos paso a través del velo hasta la misma presencia de Dios. Es la obra de nuestro sumo sacerdote allá en el lugar santísimo, es decir, que la verdad progresiva, la perfección de carácter a la cual debemos apuntar, sí, y la verdad presente, la obra de nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, cómo se convierten en la llave para comprender el antiguo y el nuevo pacto. Si es una llave a qué nos dará acceso, qué nos abrirá, qué puerta estará allí, sí, el texto mismo nos dice que Jesús nos abrió paso hasta dónde, hasta dónde el ser humano no podía llegar en las en el antiguo pacto. Por eso nos damos cuenta que el ser humano, las personas, los oradores no podían llegar ni alcanzar un lugar preciso en el cual podían entrar solamente una vez al año y era el lugar santísimo. Ahora, con el segundo pacto, el pacto verdadero, el pacto eterno, el pacto que no solamente grabaría la ley de Dios en tablas de piedra, sino en el corazón, estaría disponible para la raza humana. Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 8 nos dice, con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Pero mire lo que nos dice el versículo 11 nos dice, pero Cristo ya vino y él es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por manos de hombres. Es decir, que no es de esta creación un mejor pacto, un pacto eterno que no pudo haber sido firmado entre seres humanos. Un pacto eterno que su nombre eterno es porque fue firmado por dos personas eternas. El pacto eterno fue grabado mucho antes que nuestro planeta tierra existiera, pero ahora la premisa es, les voy a leer un texto de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 284 en el párrafo 3 que nos dice, Él, hablando y siendo referencia a Jesús, Él ha provisto lo necesario para que todos puedan ser santos y felices si así lo desean. Se le ha dado suficiente luz a esta generación para que podamos saber cuáles son nuestros deberes y privilegios y disfrutar de la sencillez y el poder de las preciosas y solemnes verdades. Es por eso que la perfección de carácter que viene en esa verdad progresiva y la verdad presente, la obra de nuestro Señor Jesucristo en el santuario son la llave para entender la relación entre el antiguo pacto que no se podía otorgar esa perfección que nos impedía y siempre nos recordaba que detrás del velo no podíamos ingresar. Ahora nos abre el paso y el acceso a ese lugar santísimo de donde Jesús se sentó como rey de reyes y señor de señores. Así es, el Señor siempre ha ido mostrando cada vez más luz y muchas veces como lo hemos hablado muchas veces aquí en Inverse y cuál es la razón de que ha tenido que ir así paulatinamente ir mostrando la luz es porque nosotros una vez que recibimos la luz cuál es el problema no andamos en ella porque si nosotros al recibir la luz que el Señor nos da empezásemos a andar inmediatamente en la luz ¿Qué pasaría? El Señor nos iría dando más luz para poder ir avanzando. Por eso la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros tenemos que ahora ser como con esa luz de aurora que que nace detrás del monte ¿verdad? Y tengo que andar conforme a esa luz que el Señor me va dando. El problema es que muchas veces nos quedamos pegados y como oh qué lindo qué bonito mensaje pero yo no voy a andar en él. Y yo me quedo allí como lo creo pero no lo vivo. Y es el Señor. Y ahí hay algo súper importante. Muchas veces nosotros enseñamos que cuando dice oh qué nosotros tenemos que construir sobre la roca. Y muchos dicen ya y ¿qué es la roca? La roca es Jesús. Entonces tú crees en Jesús y con eso estás construyendo la roca. Pero si tú vas al texto el Señor dice ¿Quién es el que construye en la roca? Dice ¿Quién es el sabio? El que escucha lo que yo digo y lo hace. Hay una diferencia. A veces nosotros pensamos que con solamente saber, con tener la teoría de la verdad ya lo construí sobre la roca. Pero el Señor dice el necio es el que escucha lo que yo digo y no lo hace y él construye sobre la arena. Entonces muchas veces y lo hemos escuchado desde el púlpito. No es que la roca es Cristo. Entonces tú tienes que construir sobre esta doctrina. Pero esta doctrina está ahí y esta doctrina si tú la escuchas, la sabes, la conoces y no la pones en práctica. El Señor dice que eres un necio que estás construyendo sobre la arena y que una vez que vengan las mares, las tempestades y todo, esa casa se va a caer. Entonces mucho ojo cuando nosotros tenemos una verdad, la conocemos, la entendemos. Pero no queremos andar en ella. Podemos ser realmente hombres necios y no hombres sabios. Ojo, que el Señor dice que alguien que entiende, comprende algo, es alguien que lo sabe y lo vive. Para el griego no. Y esa es la diferencia que Pablo hace acá. Para el griego, el griego, mientras él conocía la teoría, sabía que dos más dos es cuatro, mientras sabía la trigonometría y todo este asunto para él. Ah, yo ya lo entiendo, ya lo sé. Pero para Pablo no, para el para el hebreo no. Para el hebreo entender algo, comprender algo era saberlo y vivirlo. Y eso es lo que el Señor también vino a explicar. Y la diferencia con el mundo hoy en día. No, si yo ya sé eso, lo conozco. Pero realmente, por ejemplo, tú sabes lo que es nadar. Si te sabes todas las técnicas de natación, pero nunca te has metido al agua, ¿sabes realmente lo que es nadar? Puedes entender, pero no sabes lo que es nadar. Puedes saber conducir. Si nunca has tomado un auto o un coche, como le dicen otros países, pero te sabes todas las leyes del tránsito, cómo se usa la palanca, cómo se usa esto. Pero nunca has tomado realmente un auto y has manejado, realmente no sabes lo que es conducir. Entonces ahí hay que saber la diferencia. Y es el Señor, esa es la luz que él te presenta. Y cuando tú andes en esa luz, va a ir aumentando más la luz. Sigamos avanzando. Acá la lección también nos habla de Hebreos 10 del 5 al 10. Y dice así, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. En holocaustos y expiaciones por el pecado no te complaciste. Entonces dije, es aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. Diciendo más arriba, sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni en ellos te complacisteis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ha dicho luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Entonces la pregunta es, ¿podemos manifestar esa obediencia perfecta que expresó Cristo en su propia vida aquí en la tierra? ¿Tenemos ese poder para poder hacerlo? ¿Y qué pasa ahora con la obediencia? ¿Sería posible tener una obediencia perfecta para nosotros como el remanente en este tiempo final? Mira, Jan, esa pregunta es muy, muy, muy importante. Y para contestarla, nosotros necesitamos preguntarnos en primer lugar, ¿qué sería lo que habilitó a Jesucristo para llevar a Jesucristo para llevar a Jesucristo para la obediencia como la que manifestó a Jesucristo? Esa obediencia que Cristo manifestó, ¿será que la manifestó gracias a alguna adecuación, gracias a algún poder, gracias a alguna cualidad de la cual el hombre no puede participar? ¿O será que él la manifestó gracias a un poder, a una cualidad que el hombre puede participar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, si la respuesta es, si la respuesta es Jesucristo manifestó esa obediencia gracias a una cualidad que el hombre no puede tener a su disposición, pues entonces la respuesta sería negativa. No podemos obedecer como Cristo obedeció. ¿Por qué? Porque si Cristo la manifestó gracias a alguna cualidad que solo le pertenece a él y no la comparte con nadie. Entonces, bueno, nosotros y la salvación de nosotros sencillamente es por oír una noticia y creerla. No importa lo que pase en la vida. No importa lo que pase en la vida diaria. Ahora atención con esto. Pero si Cristo obedeció. Que lo habilitó a él para obedecer, estando disponible ahora para mí, puede habilitarme a mí para obedecer. Entonces la respuesta tiene que ser sí. Si el poder que hizo a Cristo obediente puede hacerme a mí obediente, entonces la obediencia es sencillamente el fruto de entregarle vez tras vez mi voluntad a ese poder que operó también en Cristo. Y cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Por esa razón, queridos amigos y hermanos, en Hebreos capítulo número 10, versículo número 15, se nos dice que el Espíritu Santo puede grabar la ley en la mente y corazón. Y eso es la perfección que Cristo viene a dar porque cuando la ley está grabada en mi corazón, entonces Cristo puede llegar a reflejar su vida en mí. Entonces la ley de Dios puede llegar a ser cumplida en mí porque yo estoy cediendo al mismo poder que operó en Cristo para hacerle obediente. Si yo cedo mi voluntad a ese poder, entonces ese poder, el Espíritu de Dios puede cumplir la ley en mi vida. Amén, 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 pastor. Muy, pero muy importante dejar claro que que se abrió un camino directo y que nuestro Señor Jesús lo hizo absolutamente todo, absolutamente todo para que nosotros pudiéramos vencer como él venció. Miren que en Salmos capítulo 40, versículo 8, se menciona lo de lo que hizo Jesús para mantenerse en obediencia. Lo que hizo el pastor es muy cierto. Si Jesús hubiera dependido de algo solamente que dependía de él, pues nosotros no, sinceramente no podríamos hacer algo más porque nosotros no lo tenemos. Pero ahora, si Jesús dependió del Padre en todo, si hizo su voluntad en todo y por medio del Espíritu Santo venció, nosotros somos partícipes de la naturaleza divina por medio de él. Miren lo que nos dice el Salmos 48, nos dice, El hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7, nos dice, Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Nuestro Señor Jesús se mantuvo constantemente haciendo la voluntad del Padre. No escatimó sus poderes divinos, su naturaleza 100% Dios y 100% humana. No usó lo externo porque fue doblemente tentado por causa de su naturaleza divina. Ahora, si él hubiera usado, por eso es que Satanás se empeñaba tanto en hacerlo tentar por medio de usar su fuerza divina para convertir esas pedras en pan. ¿Sí? Porque era doblemente tentado. Si nosotros dependiéramos de eso, estaríamos perdidos. Pero nos hace copartícipes. Miren, ahora, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6 y en el versículo 4, nos dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ojo, porque esto precisamente fue lo que hizo Jesús. Esta fue la vida de Jesús y acá la veo reflejada. Oído, dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás con tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Es el plan divino que esa santa ley ya no esté en tablas de piedra, sino que esté grabada en tu corazón, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es por eso que el remanente de Dios ha de reflejar ese carácter por medio de Cristo y del Espíritu Santo a reflejar la naturaleza de Jesús que reflejó al Padre. Por ende, nosotros seremos copartícipes con él. Es una maravilla este entenderlo. Por eso, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, nos dice, Después miré y he aquí al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con él 144 mil que tenían que, oído, las mismas características que escuchamos anteriormente. El nombre de él. ¿De quién? Del Padre y del Hijo escrito en su frente. El pacto antiguo lo hacían literal, se colgaban en sus sombreros, en sus gorros, la ley acá, ustedes lo saben en la vestimenta antes. Y se colgaban la ley en su mano. Ahora ya no iba a ser eso simbólico, ahora iba a ser real. Tendrán los nombres de Dios grabados en su mente y en su corazón. Finalmente les comparto este texto, que es tremendo texto, oído, joven. Grábatelo. Nunca lo olvides. Mensajes Selectos, tomo 13, página 154. La humanidad puede guardar la ley de Dios por poder divino. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Y él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto y así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor. Testificando así ante los mundos no caídos y ante la humanidad caída, que en el nombre de Dios podía guardar, que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio, ojo acá, por medio del poder divino que el cielo le concedía. Tal cual como Jesús vivió. Segundo, tres tips. Podemos quedarnos hablando de la vida de Cristo y cómo venció él, pero les voy a dar tres tips que encontré en la vida de Cristo, lo cual lo llevó a vencer por medio del Espíritu Santo y agradar y reflejar al Padre. Primero, Jesús permaneció en el Espíritu y no en la carne. Segundo, Jesús cerró la puerta a las avenidas del alma para todo lo malo. Tercero, Jesús suscitó la palabra de Dios estudiada e interiorizada mediante el escudriñamiento desde su niñez y su juventud. Ahora, querido joven, la esperanza está en que tal sumo sacerdote nos mostró el camino directo a Dios, nos enseñó y nos dotó de ese poder, de ese don, porque es un don divino, el poder del Espíritu Santo para vencer. Amén, amén. Muy buena respuesta. Miren, yo quiero para complementar un poquito, quiero leer El Camino a Cristo. Este libro es preciosísimo. Estúdienlo, reestúdienlo, vuelvan a leer, porque de verdad tiene cosas tremendas. Página 63 dice. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos. No sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y de obediencia. Así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que no es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Miren qué tremendo es el Espíritu Santo, el mismo que estuvo a disposición de Cristo, porque lo habíamos visto en otros anteriores, que Cristo vino con misma naturaleza. Él tenía que enfrentar todos los pecados, decir la Biblia, todas las cosas, las tentaciones y cómo las enfrentó para vencerlas por medio de la comunión con Dios. Dios y el trabajo, el poder del Espíritu Santo obrando en él. Y dice acá, haremos esas obras de justicia y obediencia si estamos en comunión. Es Cristo el que hace ese trabajo ahora por medio del Espíritu Santo. Ahora ya vamos a ir a la última pregunta y esto es la parte de la aplica, verdad? De la lección. Dice ahora qué decisiones son necesarias hoy que tome tomando en cuenta todo lo que hemos estudiado para que el Señor pueda darme su ley. En mi frente y en mi corazón, ¿qué decisiones debo tomar como joven el día de hoy? Mira, Jan, esta es una pregunta, es una pregunta vital, porque como tú mismo lo explicaste y lo dejaste bien claro en relación a la importancia de vivir la luz que el Señor ha tenido a bien comunicarnos. Mira, esta pregunta va en la misma línea. ¿Qué cosa, qué cosa práctica, de qué manera práctica yo puedo vivir en los términos del nuevo pacto? ¿De qué manera yo puedo vivir en el pacto eterno? ¿De qué manera? Y mira, cuando nosotros estudiamos el pacto eterno a la luz de Hebreos 8, a la luz de las promesas que Él, el Padre de Gloria, estableció con su Hijo Jesucristo. Entonces, la obediencia, Jan y Jefferson, la obediencia que Dios anhela ver en mí, no la produzco yo. Por mis esfuerzos, por mi disciplina, por mi decisión, por mi autodeterminación, por mi fuerza personal, por mi fuerza de voluntad, no produzco yo la obediencia. Yo no puedo producir un gramo de obediencia, no puedo, porque para mí como ser humano, obedecer a Dios en mis propias fuerzas, en mi propia habilidad, me es imposible. Entonces, en el pacto eterno, la obediencia, la vida que Dios anhela ver en mí, viene gracias a qué? Viene gracias al cumplimiento de su propia promesa. En otras palabras, obedecer a Dios es un milagro que Él cumple en mi vida. Obedecer a Dios es como la resurrección de la muerte. Obedecer a Dios es tan milagroso como que un muerto resucite. Obedecer a Dios es un milagro. Entonces, una pregunta, una pregunta. Si obedecer a Dios es tan milagroso como la resurrección de un muerto, la pregunta es, ¿cuánto tiene que esforzarse un muerto para resucitar? No puede, el que está muerto no puede resucitar por sí mismo. Oh, y una pregunta, ¿y cómo resucitó Lázaro? ¿Será que Lázaro, será que Lázaro estaba en el sepulcro y de repente dijo, si yo me esfuerzo, si yo me esfuerzo, abriré los ojos? ¿Será o será que Lázaro y sus oídos muertos? Lo único que ocurrió es que esa voz que le hablaba penetró en sus oídos ya muertos. Ah, entonces, ¿cuál es el poder para obedecer? ¿Dónde está el poder para hacerme obediente? ¿Saben dónde está el poder para hacerme obediente? En la palabra que Dios me ha dado. Si yo oigo esa palabra, si yo permito que esa palabra entre a mi oído y entre a mi corazón y yo las recibo por fe y la creo, entonces yo le diré al Señor, Señor, mi corazón es malo. Señor, no tengo ganas de obedecerte, pero tu palabra dice que tú me harás obediente. Señor, yo creo esa palabra. Señor, dame el poder. Señor, cumple tu palabra en mi vida. Si yo me mantengo bebiendo palabra, comiendo palabra, entonces esa palabra hará el poder de hacerme obediente. Esa palabra me hará obediente. Esa palabra cumplirá, se cumplirá en mi vida, porque esa palabra me comunicará el poder que renueva mi mente y mi corazón para amoldar mi vida a esa palabra. La palabra de Dios, así como entró a los oídos muertos de Lázaro, entra a mi corazón, lo renueva, lo resucita, lo purifica para que lo que salga de mí sea conforme a esa palabra. Entonces, ¿qué es lo único que yo debo hacer? ¿Qué es lo único que yo debo hacer? Cede ante esa palabra día a día. Entrega tu voluntad, tu yo, a esa palabra día a día. Acepta lo que esa palabra dice de ti. Acepta lo que esa palabra te está diciendo. Procede a esa palabra. Cede tu voluntad ante esa palabra. Y la palabra se cumplirá en tu vida. Y tu vida llegará a ser obediente. Amén, amén. Gloria a Dios que nos ha dado esa sublime oportunidad de ser revivados por su palabra. Y por su palabra fuimos creados. Y por su palabra seremos salvos. Pero mire que había dos errores que le preocupaban muchísimo a nuestra hermana Helen White. Precisamente con el contexto del pacto eterno y la comprensión de lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial. Y sobre todo de lo que hizo en la cruz del Calvario. Cuando se malentiende de pronto el concepto de este pacto eterno. Hay dos errores terribles en los cuales podemos caer en algún momento nosotros acá. Y el primero de ellos es, como el pastor lo mencionaba, el fijarse en sus propias obras. Confiar en que alguna cosa que nosotros podamos hacer nos pondría en armonía con Dios. Helen nos dice que el que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Estoy leyendo de Dios nos cuida, página 232. Y el segundo error en el cual podemos caer ahora es el otro extremo. Ya el creer que por mis propias obras es el primero, puedo llegar a estar en armonía con Dios. Es imposible. Pero ahora está el otro extremo que el pensar que solamente por fe Dios me exime de guardar la ley de Dios. Sí, mira lo que nos dice el error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Ojo acá que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Bueno, si la ley está escrita en el corazón, y mira la pregunta que hace ella, ¿no la moldeará a la vida? ¡Wow! Y es lo que estaba diciendo nuestro querido pastor, volver a la vida, ¿sí? Si la ley está escrita en tu corazón por medio del Espíritu Santo, la moldeará a la vida. Y si la moldea a la vida es porque estabas antes muerto. Y por tus fuerzas no es imposible que hubieras hecho algo. Mira lo que dice. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerlo. ¡Wow! Tremendo. Y entonces el comprender realmente el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo lo resumiría con este texto. Dice, donde no solo hay una creencia de la palabra de Dios, que ya el pastor la mencionó, sino también una sumisión de la voluntad, que también el pastor lo mencionó. Una sumisión diaria ante la voluntad, ante Dios, donde se le da el corazón a Dios, donde se le entregan los afectos a Dios, donde se manifiesta todo nuestro yo tumbado y destrozado y pisado en tierra, ¿sí? Allí hay fe. Fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios y la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén, amén. ¿Tienen los animales que hacer algo para que Dios cumpla su pacto? La respuesta es no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Nada más que creer. Y él es el que hace. Como decía ahí nuestro amigo Manuel, es verdad. La palabra de Dios tiene poder, porque esa palabra dijo sea la luz y fue la luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es empezar a estudiar la palabra de Dios. Y si no tengo ganas, bueno, entonces pídele, me arrepiento. Señor, mi corazón no tiene deseo de estar contigo, no tiene deseo de hacer tu voluntad, no tiene deseo de ver tu palabra. Y me arrepiento, le entrego al Señor esta, mi falta de fe, mi desgana, todo eso. Y el Señor dice que esa oración, Él hace algo. Dice que Él no solamente nos perdona, sino también que hace, nos limpia. No solamente el Señor te perdona, eres perdonado, muy bien, te arrepentiste de estudiar la palabra y listo, nos queda en eso. También ahora viene y nuestra mente ahora nos limpia, nos saca toda esta inmundicia que está aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que ahora este corazón que ya está limpio, tenga ganas de estudiar la palabra de Dios. Tenga ganas de orar, tenga ganas de pasar tiempo con Dios. Es el poder del Espíritu Santo el que te hace apto. Es el mismo poder que Cristo reclamaba cada mañana. Tú también lo puedes reclamar. Y no tienes que tú ahora esforzarte, porque ahora viene el Espíritu Santo, es el que te toma. Y ahora sí vas a tener ganas de orar. Ahora sí vas a tener ganas de abrir la palabra, de estudiar, de querer hacer la voluntad de Dios. Y vas a poder decir justo aquí con el sanmista, me deleito en hacer tu voluntad. Y como decía nuestro amigo Manuel, porque es un milagro que hace el Señor. Ese deleite en hacer la voluntad de Dios no es que el ser humano se deleita porque sí. Es que el Espíritu Santo pone ese deleite en el corazón de cada uno quien desee rendirse a la voluntad de Dios. Ojo, lo vuelvo a volver a repetir, es rendirse. Es decir, yo ahora, yo aquí no pongo resistencia. Tú, tómame, oh Señor, y hazme. Como decía acá, Cristo les dijo a los discípulos, las palabras que hablaste son las que el Espíritu Santo les hicieron hablar. Las obras que tú ahora vas a hacer son las que el Espíritu Santo te va a hacer andar. Son obras que él hizo de antemano y que están predestinadas para cada uno de nosotros. Entonces, es súper importante que tengamos claro en esto. Es la rendición nuestra hacia el poder de Dios. Es entregarle mi debilidad para que él me dé su fuerza. Es entregarle mi incredulidad para que él me dé su fe. Es entregarle lo malo que yo tengo para que él le entregue su bondad, su poder. Y cada una de esas cosas es un intercambio que puede parecer injusto. Pero el Señor está dispuesto a hacerlo porque él, esa bondad, ese poder, ese amor, son infinitos. Y por lo tanto, él puede entregarte a ti, puede entregarle a Jefferson, puede entregarle a Manuel, aquí a Sophie que nos está mirando, a Mario, a Moisés, que a todos nos están mirando. Y se lo puede entregar. Y así como esta luz alumbra que está aquí, puede venir muchas personas y a todos los va a alumbrar, el poder de Dios es igual. No se va a gastar porque te lo va a entregar a ti y se lo va a entregar a muchos más. Así que compártelo, compártelo sin problema, porque lo que tú le compartes a otro no va a ser menos para ti. Incluso ahora va a aumentar. Ese es algo característico del Señor. Mientras más lo divides, más aumenta. Tú algo lo divides, acaba las cosas terrenales y te queda menos. El amor y el poder de Dios, no. El Evangelio, mientras más lo divide, se hace más grande y aumenta. Así que no queremos terminar esto sin saludar, ¿verdad? Ya lo nombré a algunos aquí. Sophie, que nos dice, nos saluda de allá del sur de Argentina. Mario Lave, desde la mención central, Curicó, ¿verdad? Ya nos está saludando, nuestro amigo Moisés Belli, que también nos ha acompañado varias veces aquí en el Inverse. Así que queremos dejarlo invitado y no queremos terminar este programa sin dejar el último llamado que haga nuestro amigo Jefferson y que haga también nuestro amigo Manuel para aquellos jóvenes que nos están mirando. Bueno, mi llamado en esta ocasión es para que tú puedas oír, oír la voz de Dios que te habla a través de su palabra. Mira, en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14 al 21, se nos relata el testimonio del testigo fiel. Y él se acerca a tu corazón y la manera en la cual toca la puerta de tu corazón es a través de la palabra. Y la palabra llega hasta tu oído y te dice, querido Manuel, querido Jefferson, querido Jan, querido Moisés, querida Sophie, yo conozco tus obras. Y sé que dices que eres rico y te has enriquecido, pero no sabes que eres miserable, ciego, desventurado. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Quiero decirte que cuando Cristo venga a través de su palabra a revelar tu condición, a revelar tu vida, no le digas a Cristo, no, señor, no, 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 yo no soy orgulloso, no, te equivocaste de persona, yo no soy eso, señor, te equivocaste. No, 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 señor, yo estoy bien, no, no le digas eso al maestro, dile al maestro, es verdad, señor, es verdad, lo que dices de mí es cierto, lo que me estás diciendo es verdadero, señor. Señor, yo soy un orgulloso, señor, yo soy un orgulloso, padre, tengo defectos que te he encubierto, tengo este pecado, señor, que no he abandonado, es verdad, señor. Por eso, padre, hoy acepto lo que dices de mí, confieso que tienes razón y abro mi corazón para que entres a purificar lo que yo aún no he purificado. Y cuando le digas eso al maestro, el señor va a decir, ahora me vas a dar la oportunidad, ahora yo me voy a encargar, ahora te voy a limpiar, ahora yo te voy a hacer puro como yo soy puro. Adelante, acepta lo que el señor dice de ti, déjalo actuar y el señor va a actuar. Bien, y pues concluimos con un texto también del libro de Hebreos, en donde el autor resume todo lo que hemos venido diciendo. Y es, ahora viene el punto principal de todo lo que venimos diciendo es este, que tenemos al sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos y es el ministro del santuario de este hermoso tabernáculo que fue levantado por el señor y no por hombres. No sabes, no entiendes el amor sublime que ese sumo sacerdote y su corazón como palpita porque conozcas la verdad, porque entiendas que él lo dio todo y te abrió camino en todo, te dio hasta la última gota de sangre por ti. Que si hoy tú estás fallando, ese fallar, esa debilidad en la cual tú estás hoy, que te impulse, porque en la debilidad se perfecciona el carácter de Dios, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Para qué? ¿Para seguirlo haciendo? No, para apartarte, porque por medio del espíritu esos pecados son no tapados, no cubiertos, son eliminados. Así como nuestro sumo sacerdote purifica el santuario celestial, quiere purificar este santuario, ese santuario, tu santuario, tu cuerpo, tu vida a la perfección que solamente en él podemos alcanzar. Querido joven, yo te desafío hoy para que tú puedas, con voz potente, ser partícipe del gran mensaje que tenemos que dar al mundo hoy, de vivir el evangelio de Dios, de predicar el mensaje de los tres ángeles, pero no en palabras, sino en hechos, porque el evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio, viviéndolo, y entonces nuestro salvador vendrá a buscarnos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios para purificar tu vida, para transformar tu vida, para cambiar lo que eres hoy. A veces pensamos que lo que nosotros somos jamás lo dejaremos, o esa adicción que tienes nunca la vas a poder dejar, o ese pecado que haces una y otra vez siempre te va a acompañar, pero en el nombre de Cristo Jesús te digo que hay poder en el evangelio y en la palabra de Dios para transformar tu vida en la perfección por la cual y sin la cual ninguno de nosotros veremos a Dios. Yo quiero dejar también un consejo. Hoy en día estamos enfrascados y estamos metidos aquí dentro de ciudades, ¿verdad? Lo único que vemos es cemento por aquí, cemento, asfalto, fierro, y es todo lo que nuestros ojos ven. Querido joven, mi consejo es que también vayas al campo, sal un poquito a la playa, sal a un cerro, algún bosque, algún río, algo por allí que tengas cerca, algo por ahí que tú puedas ver lo que la voz de Dios con su poder hizo. Porque miren lo que dice el Salmo 19, dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica el mensaje otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni eso oía su voz y aún así por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Imagínense qué hermoso dice que no hay lenguaje, tú ves la luna, el sol, la noche, las estrellas, no hay lenguaje ni palabras, pero aún así dice que sale su voz. El poder de Dios se manifiesta también en sus obras y esas obras están allí para que tú también puedas ver lo que el Señor puede hacer con su voz, con su poder. El sol, la luna, las estrellas, todos tienen acceso a abrir la ventana, mirar hacia arriba y ver la luna y las estrellas. Y si no, incluso ven las nubes, como el Señor también las manda para que manden lluvia. Y aquí el Salmo 19, luego un poquito más abajo, el salmista reúne esto, este poder de Dios a través de lo que hace con su palabra para hacer estas obras, ¿verdad? Todas estas maravillas de la naturaleza. Y dice así, y parece como que el Salmo se quebrara y hablara otra cosa, pero no. Tiene en relación, dice, la ley de Jehová es perfecta, que reconforta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los preceptos de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Más adelante dice, ¿quién podrá descubrir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la insolencia. Que no se ensoñere de mí. ¿Qué está hablando aquí el salmista? Dice que él se puso a mirar la luna, las estrellas, la noche. Y vio en ellos sabiduría. Vio en ellos la palabra de Dios hecha una realidad. Y él entendió que el Señor, ese mismo poder que él tuvo para crear la luna, las estrellas y todo lo que hay acá en la tierra, tiene ese mismo poder. Está habilitado para ti, para poder guardar su ley. Así que mi querido joven, mi consejo es que también no te quedes encerrado detrás de una pantalla. Aquí se pueden ver muchas cosas, muchos documentales. Pero la verdad es que al verlo vívidamente con tus ojos, con tus oídos, con tus manos, al olerlo, el Señor puede también mostrarte ese poder que él manifestó en la creación y que ahora tiene el mismo poder para poder recrear tu vida y tu corazón a su imagen y semejanza. Así que un gran abrazo a cada uno de los que nos acompañó el día de hoy. Gracias mi querido amigo Jefferson. Gracias Manuel por los tremendos consejos y las palabras y la sabiduría que hay en la palabra de cada uno de ustedes. Y a todos quienes nos acompañaron. Aquí también tengo otro saludo. Lo voy a saludar rápidamente para que también no se me escape que estaba allí. También nos estaba acompañando. Yajiri también nos saluda, ¿verdad? Y Elías también nos estaba saludando. Y así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo Inverse en Español. Compartan este mensaje, denle like, compartan en sus redes sociales para que también otros puedan bendecirse de este programa. Muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima edición de Inverse en Español, si el Señor lo quiere. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Inverse en Español, si el Señor lo quiere.